de Instagram, que es arroba luis-majul. Vamos de nuevo, arroba arriba a vía 630 y arroba luis-majul. ¿Estamos listos, Nico? ¿Estamos en vivo? ¿Ya se conectó la gente? ¿Cuánta gente conectada? Se están metiendo. Se están metiendo. Gracias, Nico. Recién recibido, presentó su tesis hace algunos días, así que felicitamos a Nico Greco. Recibido el título que es comunicación, licenciado en periodismo. ¿Vos te sentís ya un periodista? No. ¿Cómo que no son periodistas? Bueno, el título del comentario es una pregunta. ¿Otra derrota sin precedentes? Cuando todavía el gobierno no termina de asimilar el impacto de la derrota sin precedentes, como dijo Cristina, que sufrió el peronismo el pasado domingo 12 de septiembre, la bomba atómica que arrojó Cristina sobre el frente de todos con la publicación de una carta contra el presidente, los audios de Fernanda Vallejos calificando a Alberto Fernández de enfermo, cupa, ciego, sordo y mudo, y ahora también la escandalosa frase del candidato Daniel Goyán sobre la foto de cumpleaños de Fabiola y la platita amenazan con impactar todavía más en el ánimo del electorado, preanunciando otra paliza electoral de similar magnitud. Hagamos un rápido repaso. La vice hizo un enorme daño al gobierno, al primer mandatario que ella ungió con su dedo, y también al país, al afirmar, abro comillas, solo le pido al presidente que honre aquella decisión, estaba hablando de la de aceptar las condiciones para asumir la candidatura que ella le propuso, continúo con el textual, pero, por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Más apretada política no hay. Casi al mismo tiempo se filtraron los audios de la diputada nacional Fernanda Vallejo. Parece que hubiese pasado, no sé, un año de eso, pero fue hace unos días, la semana pasada. El enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, no lo quiere nadie, ya se iba a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Este gobierno hay que relanzarlo, ya fue, fracasó, y me preocupa, no por el gobierno, porque por mí se pueden ir todos bien a la concha de su madre. Etcétera, etcétera, etcétera. A este vergonzoso espectáculo se le agregó, de nuevo, uno no se acuerda, pero fue todo junto, la renuncia masiva de los ministros que responden a los chicos grandes de la CAMPOR, al Instituto Patria y a Cristina, encabezados por Eduardo Guado de Pedro. Poco después, Alberto se vio obligado a eyectar de su mesa chica, entre otros, a uno de sus mejores amigos, el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, y a desplazar a Santiago Cafiero, de la jefatura de gabinete, a Cancillería. Pero eso no sería todo, porque encima tuvo que soportar, tiene que soportar, la virtual intervención del gobierno con la designación como jefe de gabinete del gobernador de Tucumán en uso de licencia, Juan Manzur, y en seguridad, el reemplazo de Sabrina Frederick por Aníbal Fernández, uno de los dirigentes con peor imagen en la Argentina. ¿Por qué va a tener que preocuparse? Lo mismo que tenemos que hacer es trabajar todos los días para hacer esto fuerte y con Tunel. ¿Qué elección se perdió? Si no competimos nosotros contra ello. ¿Entendés? Es tan impresentable que ni siquiera es capaz de reconocer una derrota escandalosa. ¿Podrá la catarata de anuncios sobre la flexibilización de las medidas anti-COVID y la economía, junto con el reparto de electrodomésticos, créditos para vivienda, planes sociales, revertir el sorpresivo resultado de los últimos pasos? ¿O por el contrario, funcionarán como un boomerang en contra de una coalición sin brújula a la que se le nota demasiado el deseo de perpetuarse en el poder? La mayoría de los encuestadores dice que es demasiado temprano para responder esta pregunta con algún nivel de certeza. Pero las tres encuestadoras que volvieron a preguntar después de las elecciones en los últimos días anticipan como una posibilidad cierta que el peronismo que va de escándalo a un escándalo vuelva a perder con mayor diferencia a lo largo y a lo ancho del país. Con independencia del impacto que pueda llegar a tener el anuncio del embarazo de la primera dama Fabiola Yáñez. Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa todo el día.